Promoción de Bonificación Express para Calificación, Consejo Presidencial y Liderazgo de la Comunidad de Consumidores NEM hace una oferta sin precedentes. Más de 200.000 unidades para cada uno de ustedes. ¿Estás buscando una manera de aumentar tus ingresos? Entonces, en este momento, debe convertir su actividad al máximo y tener tiempo para aprovechar esta ventajosa oferta del 2020. Todo es muy posible. Vamos a explicarlo. Para recibir bonos como parte de la promoción, necesita actualizar su estado. O aumentarlo. Atraer nuevos socios en una nueva línea y por un cierto número de días. Ayúdelos a alcanzar el estado indicado en las condiciones. Una excelente manera de obtener una bonificación adicional, además de las recompensas principales de acuerdo con el plan de bonificación de la compañía. ¿No es así? Además, tienes tiempo suficiente para cumplir con las condiciones. La promoción comenzó el 30 de marzo y se extiende hasta el 31 de diciembre. Como resultado, usted crece, ayuda a sus socios a elevar su estado y obtener bonos adicionales, cuyo tamaño depende solo de usted. Esta es una gran ocasión para organizar unas vacaciones, hablar sobre la oportunidad y obtener excelentes socios para el desarrollo empresarial. Consideremos con más detalle. Agente. Un bono de 350 unidades por cumplir todas las condiciones. Consultor. Un bono de 800 unidades. Y si cumple con las condiciones para agentes, recibirá otras 350 unidades. En total, 1,150 unidades. Gerente. Una bonificación de 1,700 unidades y tiene la oportunidad de cumplir las condiciones para agentes y consultores. Mientras recibe bonos adicionales de 350 y 800, un total de 2,850 unidades. Líder Manager. 4,000 unidades de bonificación. Cumplir con las condiciones para consultores y gerentes y obtener 800 y 1,700 unidades, respectivamente, para un total de 6,500 unidades. Top Manager. Un bono de 8,000 unidades. Siga las condiciones para consultores y superiores y obtenga 800, 1,700 y 4,000 unidades, respectivamente. Un total de 14,500 unidades. Vicepresidente. El bono puede ser de 15,000 unidades. Siga las condiciones para gerentes y superiores y 1,700, 4,000 y 8,000 unidades serán suyas. La bonificación total puede ser de 28,700 unidades. A nivel presidencial, hay dos grandes oportunidades. Nunca ha habido tal incentivo para entrar en los rangos superiores. La primera condición para los presidentes. El bono puede ser de 50,000 unidades, 20,000 por dos nuevos vicepresidentes, más 30,000 para el tercero. Cumplir las condiciones para gerentes y superiores y también recibir sus bonos 1,700, 4,000, 8,000 y 15,000 unidades. La bonificación total puede ser de 78,700 unidades. La segunda condición para los presidentes. El bono puede ser de 134,000 unidades, 62,000 por dos nuevos presidentes y más 72,000 por el tercero. Si cumple con las condiciones de gerente y más, recibirá 1,700, 4,000, 8,000, 15,000, 20,000 o 50,000 unidades. La bonificación total puede ser de 212,700 unidades. Desafía tus capacidades, libera tu potencial interior y más de 200,000 unidades serán tuyas. Cambiamos sus brillantes resultados por increíbles bonos. Detalles de las condiciones, consulte nuestro sitio web. Buena suerte.